Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros. Y si usted cree que lo ha visto todo, pero absolutamente todo en cuanto a moda, no señora. Lo que le voy a mostrar lo voy a dejar impactado, anonadado, con la boca abierta, porque es una alucinación increíble. Está hermoso este trabajo hecho a mano, accesorios de perlas. Kimberly Jiménez los trae, trae esta tendencia nueva que lo va a dejar enamorado. Kimberly, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jackie? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos y traernos estas maravillas. Cuéntame este trabajo hecho a mano, ¿desde cuándo lo haces? ¿Cómo es que lo puedes hacer todo esto perlita por perlita, Dios mío? Pues la verdad que es un trabajo muy laborioso. Esta idea nació desde un viaje que yo hice a Brasil. Perfecto. El viaje como tal vi esas piezas que me encantaron y yo dije, wow, yo tengo que hacerlo. Claro, la verdad que sí, es una tendencia que actualmente está y que pues... Está muy de moda, ¿no? Sí, está muy de moda. Y ahora tenemos a la modelo que tiene esta top maravillosa, que es súper cómoda. Créeme que yo toqué este accesorio y al verlo tú dices, pero ¿cómo? ¿Una top con perlas? No, yo lo vi y dije, Dios mío, esto es súper liviano y les voy a hacer la demostración. Y la verdad es que mucha gente piensa que se transparenta o se ve, pero la verdad es que no se ve nada. De hecho, la modelo puede usar un tapapesón o puede usarla encima de una blusa, pero la verdad es que, mira, es una pieza que no se ve nada y la verdad es que se ve súper elegante, súper auténtica. Qué lindo con un pantalón como el que vemos con la modelo, lo puede usar con short, qué lindo, qué lindo. Aquí pueden ver, mira, acá hay otro color de esta top, es súper liviana, se lo puede hacer en cualquier color bajo pedido porque yo ya investigué todo. Exactamente, podemos hacer tallas, medidas, largos, todo personalizado. ¿Tienes que entonces tomar alguna medida a la persona que te vaya a comprar para hacérselo directamente personalizado para ella? Mayormente hacemos tallas estándares. La verdad, según se ajusta, si puede ver la modelo, se ajusta con cadenas en la parte de atrás y hacemos tallas estándares XS a S y DM a L. Ahora, si quiere algo más personalizado, tomamos medidas y todo. Perfecto, Kimberly. Tenemos estas carteras también encima de la mesa, si las pueden enfocar, para que vean este trabajo maravilloso. Pueden crear una cartera hecha con perlas. Es realmente espectacular. La voy a abrir acá, pueden guardar sus cositas, todo. Es un diseño increíble. ¿Cuánto te demora, por ejemplo, Kimberly, hacer una de estas carteras? Aproximadamente me demoro 12 horas. 12 horas teniendo perlita a perlita porque son totalmente manual. Todo es made. La verdad es que es súper espaciosa, no se cae nada, no se cae una moneda, para nada. O sea, es súper cómoda de usar y aparte que vas a resaltar. Ese va a ser el look como tal. Así es, el look estrella. Así es. Bueno, vamos a ver a la modelo que ahora está en pantalla en este momento. Es otra manera de usar el top. Cuéntanos un poquito esta moda que yo ya la he visto. No la había visto así en persona, pero ya la había visto en algunas modelos. Sí, claro, por supuesto. Mira, esa forma de usar también hay personas que son más recatadas y tal vez no se sientan incómodas con solo las perlas. Entonces, pues, yo ofrezco también esta forma de usarlas encima de una blusa y que sea como un collar en el cuerpo. ¡Qué lindo! Es súper lindo. La verdad es que es una moda también europea. Así es. En India usan mucho todo lo que es piedra, trabajo manual, artesanía. En otros países es muchísimo más llamativa. Así es. Y es un cool entendencia. ¡Qué trabajo más maravilloso, Kimberly! De verdad te felicito. Me encanta, me encanta ese trabajo, esa dedicación detrás de un producto que créeme que la gente que sabe que hay un trabajo detrás. O sea, imagínate, de 12 horas o incluso más, ¿cuánto te puede demorar en una tos, por ejemplo? En la tos a veces 24 horas, sí, me demoro. No, y el trabajo que tienes que hacer con las manos que te puede incluso producir otros problemas. Exacto. De la articulación, ese trabajo artesanal es muy duro, muy duro. Qué lindo, qué lindo que puedas hacer. Y ahora vamos a ver las carteras que les he estado mostrando, pero con una modelo. Miren qué maravilla. Dios mío, estoy enamorada de una más que otra. ¡Qué trabajo maravilloso! Cuéntame de esas carteritas más pequeñas. Bueno, las carteras, esta cartera pertenece a la colección de cítrico. Son súper llamativas, la verdad es que tienen capacidad para que entre el teléfono, un tarjetero, las llaves, todo lo que normalmente la mujer usa así como para llevar. Pero déjame decirte, llegas con esa cartera a un evento y Dios mío, eres la sensación, todo el mundo va a mirar esa cartera. De verdad que es la pieza protagonista de un outfit. Por eso es que yo siempre le resalto a las modelos, a mis clientes, le digo la verdad es que con la cartera solamente vas a resaltar todo. No necesitas más nada, quizás a lo mejor se está preocupando de qué ropa se ponga. No, póngase algo de un solo color, algo negro, de blanco y le pones a cartera. Sí, es la protagonista, la verdad. ¡Qué maravilla! Por ejemplo, ¿cuánto me decías que te demoraba la cartera? ¿Como 12 horas? Sí, 12 horas aproximadamente. 12 horas de trabajo. Tenemos también diseño, hacemos diseño de crochet, hacemos diseño con figuras. ¿Puedes personalizar, por ejemplo, algún bolso que quiera alguien de alguna más chiquito, más grande, como quiera la cliente, que quiera algo específico? Por supuesto, hacemos también personalizado. De hecho, hice un modelo madre e hija. Hice cartera pequeñita para su bebé y una carana para la... ¡Qué increíble, Dios mío! No, es que este trabajo está espectacular. Créeme, estoy emocionada, como que lo creara yo, así. Emocionadísima con lo que el trabajo que haces, que es lindo. Y ahora estamos viendo en pantalla una top también, de un color más definido, también muy en tendencia. Cuéntame un poquito de estos colores, de esta forma, de estos diseños, porque veíamos una top más finita de la parte de los latitos. Es más finita, que son las piedras más grandes. ¿Por qué? Varía también la perla, entonces. Sí, varía el tamaño de las perlas. Y también hice los colores que están en tendencia, como este rosado, este pink, que es el color que está ahorita de tendencia, para que le dé protagonismo a su outfit. Mira, la modelo está con un outfit totalmente blanco y la protagonista es la top. Y ahí le da el toque diferente totalmente. ¡Qué lindo, qué lindo! Así que ya sabes, si quieres llamar la atención en un evento, hacer la sensación, ya sea con un top, con una cartera, o quién vendí con un collar. Porque te veo ese collar, que estoy alucinando, Dios mío, miren ese collar de Kimberly que tiene el cuello. Es un collar estilo babero, sí. O sea, te pones algo sencillo, como ese vestido que cargo, y te pones el protagonista que es el collar. Por debajo. Por debajo. Y le da todo el toque. Y le da el toquecito, súper fancy, súper así. O sea, tú vas a un lugar y vas a tomar la sensación. Es la sensación de cualquier manera. Ya es súper protagonista, súper linda. Y ahora vamos a pasar de nuevo a la modelo que tenemos en pantalla. Tiene otra cartera, otro estilo, igual de divino que los anteriores, pero cuéntame de este diseño especial. O sea, este diseño como tal lo hice porque una persona me dijo, ¿sabes qué? Me gustan las carteras grandes. ¿Puedes hacer una cartera más grande? Entonces, claro, por supuesto. Entonces, hice este diseño, mayormente para la mamita, que acá... O sea, tampoco entra demasiado, pero siento lo necesario. Sí, pero ¿puede la modelo ayudarme abriéndolo un poquito para que la gente pueda ver que se abre totalmente? Entre lo necesario, un teléfono grande, un monedero, las llaves. Oye, ¿y sabes lo que me impresiona? Que no se trasluce. ¿Tú piensas que por ser perlita vas a ver lo que está adentro? No, porque son perlas grandes. Están muy unidas una con la otra. Entonces, no va a tener ningún problema. Ni en la cartera, ni en la top. O sea, créanme que estoy feliz. Estoy feliz que... Sí, la verdad es que es súper segura. O sea, yo las he usado y no se me ha caído ni una moneda de 10 centavos. Hay gente que dice, no, que es por un forrito. No, la verdad es que yo pienso que así, como tal, solo piedras, es lo auténtico, es lo fancy, como tal. Así es, así es. Y vamos, estamos viendo a la modelo en pantalla. Ahora tienen la combinación de la top con esa mini cartera, Dios mío. Con esa mini bag, sí. Mini bag maravillosa, full de moda, chicas. Esa es la mini bag que están, pero full en tendencia. Está full en tendencia, sí. Qué linda, qué linda, qué toque tan bonito. La verdad es que sí, la mini bag es como que un toque de lujo, como tal. Eso yo le digo a mucha gente, a la gente que me dice, oye, pero ahí no me entra el teléfono. No, pero es que es una cartera de lujo que tú vas a... De lujo, claro. Las pernas le da ese toque de glamour, pero que necesitas. Le da ese toque de glamour, es la protagonista. Kimberly, qué lindo, qué lindo trabajo y quiero resaltar ese trabajo que hay detrás de cada pieza. Ese trabajo hecho a mano, tan bonito, de una mujer que dedica horas, horas a cada accesorio. Créanme, este trabajo hoy en día prácticamente con todos los avances, todas las maneras tan rápidas de buscar otras cosas, no se hace. No, la verdad es que no. Mucha gente no le dedica el amor y esto aparte hay que amarlo. Yo esto, la verdad es que me encanta hacer esta clase de trabajo. No, es maravilloso. Por eso que le dedico tantas horas. Hay mucha gente como que dice, no, no, no lo voy a hacer o ya se aburre de hacer este negocio. Perfecto. Yo lo tomé como un negocio y la verdad es que me apasiona muchísimo. Qué hermoso. Y se nota que te apasiona porque el trabajo que apasiona es el trabajo que está bien hecho. Y miren esa cartera que está en pantalla. Ahí estamos viendo las personalizadas como tal. Es una cartera súper elegante. Es súper elegante y la verdad es que con las cadenas, con el toque de cadena, el cierre. Eso es un lujo, Dios mío, qué belleza. El lujo que arma es súper, súper lindo, la verdad. Qué hermoso, Kimberly. Me interesa esta información que te voy a preguntar. Por casualidad das cursos para la gente. Hay mujeres que quieren emprender de alguna manera, hacer este trabajo maravilloso. Que les gusta el trabajo a mano. Tú impartes cursos a estas personas. Si alguien necesita que tú la enseñes, tú podrías hacerlo. El curso está en proyectos. Y para el próximo año estamos armando todo lo que es el curso, todas las maquetas para poder enseñar todo lo que es este arte del Betty's Back. Qué lindo, qué lindo, Kimberly. Y de verdad que otras mujeres puedan tener la opción de aprender este trabajo a esta mano. Y sabes que el trabajo a esta mano tiene su lado positivo porque relaja también. Exactamente. A mí me relaja muchísimo. Cuando te gusta. Y como les decía, yo hago diseños personalizados como esta cartera en forma de llamas. Dios mío, mira esa en forma de llamas. Esto hace un estilacho. O sea, tú vas a... No lo creo. ¿Cuánto te demoraste en hacer esa cartera? Esta cartera sí me llevó más de 24 horas. Y claro, porque tiene que ser el diseño de la llama y todo. Exacto, sí, la verdad es que sí. No, no, no. Pero es una cartera que sin duda creo que va a ser la sensación. Esa es parte de la nueva colección. Está, pero Dios mío, así como el fuego. Está ahí, está... Está que quema. En sentido, está que quema ese look. Estoy, pero Dios mío, pero que... De verdad, el look completo como lo armaste en sí. Como esta vestida, la modelo, la cartera. No, su corte de pelo, Dios mío. Pero, por ejemplo, hay personas que a lo mejor quieren regalar algo personalizado con alguna inicial, una carita feliz para las más chicas más peladitas, que quieren hacer un diseño juvenil. Claro, sí, hay infinitos, hay infinitos modelos, hay infinitos, hay vestidos, hay un mundo detrás de este arte, como tal, este arte. Hay un mundo, hay figuras, hay geometría, hay de todo. Dios mío, santo, estoy impactada. Apenas está llegando a Ecuador y créeme que vamos a hacer la sensación. Lo son, lo son, créeme que son la sensación. Qué lindo trabajo, Kimberly, te felicito. Cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes ya están en pantalla, pueden ahí ver los modelos, entregas a ciudades, invita a la gente para que pueda ver tus cosas. Hacemos envío a nivel nacional a todos, a todas las cantones, a todos. Y también hacemos envío a nivel internacional. Pronto vamos a tener un punto físico también para que las personas que tengan la duda, que se transparenten o quieran probárselo, también pueden ir a ese lugar y probárselo, pueden tomar las medidas también. Perfecto, Kimberly, muchísimas gracias. Y atento a las redes sociales de Esta es tu casa porque vamos a sortear una prenda maravillosa, imagínense. Así que atento porque tienes que participar por llevarse este trabajo maravilloso. Gracias, Kimberly, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Te felicito, soy tu fan número uno. Ahora nos vamos con Gaby, que es tu fan número dos.